Demos un saludito, permanezcamos de pies, demos un saludo de amor a la Santísima Virgen María con una convicción muy profunda y es que el Cuerpo Santísimo y la Sangre Santísima de Cristo fueron formadas, formados a partir del Cuerpo y la Sangre de María ¿Cómo sucedió eso? Nadie puede explicarlo pero es la verdad, de ella, a partir de ella hemos recibido la Eucaristía y será ella quien nos haga almas eucarísticas Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén siéntense por favor mis hermanos mis hermanos la Eucaristía es alimento y el alimento lo entiende y lo aprecia el que tiene hambre así que toda la espiritualidad la espiritualidad eucarística empieza con el hambre el deseo profundo la necesidad el anhelo cuando el ser humano se siente suficiente se siente suficiente independiente no busca a Dios cuando nos necesitamos cuando nos descubrimos necesitados entonces recibimos como un regalo lo que Dios nos quiere dar por eso en esta primera reflexión vamos a hablar sobre el hambre y como Dios le dio a su pueblo el regalo del hambre oiga esa expresión Dios le dio a su pueblo el regalo del hambre para después darle el regalo del alimento quizás algunos de ustedes quieran tomar unos apuntes porque hay frases que son importantes vale la pena recordarlas o si no es bueno escribir tal vez en los celulares o en lo que tengan primera frase clave en esta reflexión Dios le dio a su pueblo el regalo del hambre para darle después el regalo del alimento imaginemos antes de continuar esta reflexión que va a ser bíblica imaginemos un pueblo con hambre hambre de Dios en ese pueblo se va a cumplir aquella bienaventuranza que dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados un pueblo que tiene hambre es un pueblo que acude masivamente al banquete divino un pueblo que tiene hambre es un pueblo que busca al Señor hay un salmo que recordamos que dice como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca dice a ti Dios mío tienes sed de Dios del Dios vivo cuando entraré a ver tu rostro el que no tiene hambre el que no tiene sed solo ve obligaciones e imposiciones por todas partes y de inmediato eleva su autonomía y su libertad en rebeldía contra Dios porque Dios me impide esto porque Dios no me permite esto la persona que habla de esa manera no está buscando al Señor quiere expandir su ego quiere expandir su satisfacción quiere expandir su imperio y a medida que expande su propio reino menos espacio le queda al reino de Dios por eso todo el secreto de una vida eucarística es una vida que tiene hambre los antiguos cristianos utilizaban esta expresión sin e dominica non posmus sin el día domingo el día de la eucaristía no podemos es esa necesidad la que convierte nuestros corazones es esa necesidad la que nos lleva a los pies del sagrario es esa necesidad la que nos conduce al altar de Dios y es esa necesidad la que abre un espacio en nosotros para que entre Cristo a nuestras vidas como debe entrar como Rey y Señor por eso la frase que estamos destacando nuestra primera frase de hoy Dios le dio a su pueblo el regalo del hambre para darle después para concederle después el regalo del alimento cuando una persona está enferma suele suceder que pierde el apetito pero si la persona ha estado inapetente durante mucho tiempo y de repente dice yo quisiera que me trajeran un caldito tráiganme algo los que están alrededor dicen bendito sea Dios está mejorando ¿por qué? porque le volvió el hambre porque le volvió el hambre necesitamos un pueblo católico y necesitamos una sociedad colombiana con inmensa hambre porque esa será la señal de que tenemos buena salud alguna vez escuché el testimonio de un señor que hizo un retiro espiritual de estos retiros espirituales que hoy gracias a Dios se van multiplicando con distintas modalidades los retiros Juan 23 los retiros de lazos de amor mariano los retiros de maús hay distintos modelos de retiros y este señor había participado en uno de esos retiros él me comentaba su testimonio que creo que viene muy a tiempo en este hermoso congreso eucarístico mire lo que él decía antes de mi conversión una misa de 40 minutos se me hacía larga y con frecuencia mi esposa tenía que reñirme para que fuéramos a la misa del domingo o sea que la misa una vez a la semana y por 40 minutos demasiado pero este hombre asiste a un retiro espiritual tiene una buena confesión el Espíritu Santo le regala una conversión y cuando él tiene esa transformación ya no necesita que la esposa lo acose para ir a la misa del domingo es más viendo donde trabajaba y su hora de llegada y su hora de salida empezó a asistir a misa entre semana ¿por qué? porque tenía hambre si queremos pedirle un regalo a Dios un regalo para Melgar un regalo para la diócesis de El Espinal si queremos pedirle un regalo a Dios para nuestros seminaristas religiosas y para tantos jóvenes a los que Dios en duda quiere llamar ha de ser el regalo de esa hambre aquí conviene hacer una pequeña anotación escriturística he citado del capítulo quinto de San Mateo aquella bienaventuranza bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y la anotación eucarística que hay que hacer es que se entiende por justicia en el contexto del mundo de la Biblia concretamente el mundo semita porque en la Biblia la justicia hace referencia al orden de Dios al plan de Dios el querer de Dios siempre hago esta comparación a veces tenemos en casa una puerta que no cierra bien y decimos está desajustada desajustada no ajusta bien y entonces viene por ejemplo un carpintero o alguien que sepa de eso hace algunos ajustes otra vez está la palabra justicia hace algunos ajustes y entonces decimos ahora la puerta ha quedado ajustada que significa que está ajustada quiere decir que entra bien en ese marco queda bien en ese lugar en la Biblia la justicia se refiere a eso por ejemplo cuando en la Biblia nos dicen que Zacarías e Isabel los padres de Juan Bautista eran justos lo que quiere decir y lo explica el mismo Lucas es que se ajustaban al plan de Dios al modo de Dios entonces que es tener hambre y sed de justicia no se limita tampoco lo excluye pero no se limita por ejemplo a la justicia social a la distribución económica no se limita a eso tener hambre y sed de justicia significa en esa bienaventuranza tener el deseo profundo la necesidad interior de que las cosas se hagan como Dios quiere esa es el hambre y sed de justicia no se refiere insisto ni solamente a la parte laboral o económica o social se refiere al anhelo de que las cosas sean como Dios las ha pensado como Dios las ha querido por ejemplo si usted ve que su familia tiene tensiones resentimientos malos entendidos esa familia está desajustada y ahí usted puede tener hambre y sed de justicia es decir hambre y sed de que se hagan las cosas como Dios las ha pensado que mi familia se acerque al plan de Dios que nuestra sociedad se acerque al plan de Dios que el mundo se acerque al plan de Dios eso es tener hambre y sed de justicia bueno ahí terminamos la parte introductoria que era la introducción la introducción era que Dios concedió a su pueblo el don del hambre para darle después el don del alimento pasemos a la segunda parte la segunda parte es como hizo Dios para que su pueblo tuviera hambre y aquí tenemos que recordar como lo hace el himno propio de este congreso eucarístico tenemos que recordar el maná y tenemos que recordar el desierto observe este detalle cuando el pueblo hebreo iba por el desierto experimentó hambre ya no querían comer otras cosas les hacía falta hambre de proteína como decimos querían comer algo que tuviera más sustancia y Dios les dio dos regalos el regalo de unas codornices y les dio también el regalo del maná pero antes de esos dos regalos que eran el alimento les dio el don del hambre y el don del hambre como se lo dio sacándolos de Egipto y llevándolos al desierto aquí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo siempre lo necesitamos para entender qué era lo que estaba pasando en Egipto para entender cuál era la estrategia del faraón porque una vez que entendemos cuál era la estrategia del faraón y vemos la mentira y la trampa que había en la estrategia del faraón entendemos también cuál es la maravillosa estrategia de Dios cuando lo saca de Egipto y lo lleva al desierto para regalarles el hambre en el capítulo tercero del libro del éxodo leemos que el pueblo se quejaba y que Dios escuchó ese lamento de su pueblo esa es la conversación que Dios tiene con Moisés en el episodio de la zarza he escuchado el clamor de mi pueblo el pueblo se quejaba en Egipto pero hay una cosa muy rara que si usted ha leído la biblia sobre todo ese libro del éxodo y también el libro de los números sobre todo esos dos usted puede detectar una cosa muy muy rara y es que el capítulo tercero del éxodo nos dice que el pueblo se quejaba pero luego cuando ya estaban en el desierto sentían nostalgia de Egipto entonces fíjese que eso es raro porque si se estaban quejando porque después añoraban como puede uno añorar algo de lo que antes se quejaba esa es una cosa rara pero en ese tema en ese punto hay una luz muy grande que tiene que ver con nuestro congreso eucarístico porque ahí es donde está la estrategia del faraón como era la estrategia del faraón la estrategia del faraón tiene un nombre para los que están tomando apuntes las once personas que están escribiendo esa estrategia se llama esclavos felices esclavos felices todo tirano quiere tener esclavos pero hay dos maneras de tener esclavos la manera torpe y la manera astuta la manera torpe de tener esclavos es estar todo el tiempo amenazando castigando maltratando esa es la manera torpe de tener esclavos y es una manera torpe porque tarde o temprano las personas los pueblos que son maltratados y maltratados y maltratados se levantan y se rebelan y se hacen matar con tal de lograr unas mejores condiciones esa es la manera torpe de ser tirano pero la manera astuta es la manera que ya utilizaba el faraón es la manera que luego encontramos en los emperadores romanos y es la manera que han utilizado los tiranos inteligentes y las tiranías astutas de todos los tiempos y como es una tiranía astuta es exigirle a la gente pero darle también un contentillo darle también momentos de expansión decían decían los antiguos latinos panem et churchenses pan y circo mantenerlos contentos hay que darles algo para mantenerlos contentos esclavos felices entonces el faraón era muy astuto estamos hablando del siglo 13 antes de Cristo el faraón era muy astuto y el faraón dominaba completamente al pueblo hebreo así como dominaba su propio pueblo egipcio y seguramente otros pueblos dominaba completamente al pueblo hebreo pero les daba también momentos de expansión momentos de alegría por eso leemos en el pentateuto que los hebreos a veces recordaban con nostalgia como nos sentábamos alrededor de la olla de la carne es decir que el faraón los maltrataba se aprovechaba de ellos los explotaba pero de vez en cuando les repartía carne toda la que quisieran unas ollas grandes con bastante carne buen condimento ellos recordaban los puerros que entiendo yo que es como una especie de cebolla larga y entonces la gente come ese banquete que le prepara el faraón se le olvida el maltrato se le olvida que son esclavos y siguen funcionando siguen trabajando para su tirano o sea que lo que hacía el faraón era mantenerlos contenticos y los mantenía contentos a base de comida esa comida esa carne que ellos comían de las manos del faraón era la carne que los mantenía esclavos la carne que ellos comían de las manos del faraón es decir ese contentillo era lo que los mantenía esclavos sabemos bien por las explicaciones de los padres de la iglesia que el faraón es la imagen de lo que el pecado hace en nuestra vida eso es lo que el pecado hace en nuestra vida es decir nos destruye nos come por dentro nos tiraniza pero también nos da momentos de expansión momentos de placer así por ejemplo una persona que tiene un vicio supongamos el caso de la droga la persona tiene la salud destrozada las relaciones en la familia se han dañado se han destruido el trabajo lo perdió una novia con la que hubiera podido formar un hogar muy bello perdió esa novia todo por el vicio o sea el vicio lo está destruyendo pero el vicio le da momentos de expansión momentos de placer eso se llama las ollas del faraón el pecado nos esclaviza con las ollas del faraón esto vale prácticamente para todo pecado fíjense usted lo que sucede por ejemplo con la corrupción todos nos quejamos de la corrupción corrupción de los políticos corrupción en las empresas corrupción en el gobierno corrupción en la iglesia ¿por qué sigue la corrupción? pues porque hay momentos en que la corrupción trae buenos frutos ¿cuáles? los que viven de la corrupción hay una tajada para usted hay un pedazo para usted y una vez que usted se acostumbra a comer de la mano del faraón usted quiere seguir siendo esclavo cuando usted come de la mano del faraón usted ya no se revela contra el faraón cuando el faraón le da su olla llena de carne cuando el faraón le da ese banquete delicioso usted comiéndose ese banquete usted llega a la conclusión no debo rebelarme contra el faraón eso se llama tiranía astuta tiranía inteligente la otra tiranía es la tiranía torpe la tiranía torpe es la del que solo asusta y asusta y amenaza y destruye y tortura normalmente los tiranos utilizan eso solo como último recurso en general tratan de mantener a la gente contentica entonces cuál era la estrategia astuta del faraón era mantener a la gente oprimida pero darles de vez en cuando ollas las ollas las ollas del faraón esa era la dulce cadena con la que los mantenía oprimidos ahora recordemos lo que le dice Dios a Moisés Dios le dice ve donde el faraón y le vas a decir al faraón que le va a decir al faraón que se van a ir los hebreos para siempre no el primer mensaje que Dios le da a Moisés para que lo lleve al faraón es este mensaje permite que mi pueblo vaya tres días por el desierto a rendirme culto eso era todo Dios lo dijo en ese momento Dios lo dijo voy a sacar para siempre a mi pueblo de Egipto no dijo eso dijo deja que mi pueblo salga tres días por el desierto era todo y Moisés llega donde faraón y le dice eso el señor manda decir que deje salir a mi pueblo tres días por el desierto y Moisés da fielmente el mensaje y faraón responde y quien es ese señor yo no voy a dejar que ustedes salgan al contrario les voy a aumentar la carga de trabajo no voy a dejar que salgan aquí se necesita perspicacia amigos queridos porque el faraón no permitía que salieran tres días por el desierto a ver eran tres días de camino ahí iban a tener la fiesta en honor de Yahvé y tres días regresando era una semana o sea que lo que estaba pidiendo Moisés era unas vacaciones colectivas porque faraón no permite una semana porque no permite el problema no es la productividad no ese no es el problema el problema es que si ellos salen de Egipto y si ellos celebran a Dios ellos se acuerdan se acuerdan quien es el Señor porque el faraón estaba ocupando el lugar de Dios y mantenía a la gente dominada controlada y contenta si ellos se van tres días por el desierto se van a acordar quien es el Señor si ellos se van tres días por el desierto allá no llegan mis hoyas esta predicación se podría llamar así las hoyas del faraón allá no llegan mis hoyas allá no los puedo dominar allá no los puedo engañar no pueden salir no pueden salir de mi control no pueden salir de mi mandato no pueden salir de mis hoyas y bueno sabemos como continúa la historia lo que quiero destacar es por una parte la estrategia del faraón hay que tener muy clara esa estrategia que era lo que él quería y lo que él quería se llama esclavos felices y lo que el pecado quiere con nosotros se llama esclavos felices y por eso el pecado nos trata de encadenar a nosotros como encadenó el faraón a los hebreos en aquel tiempo en el siglo 13 antes de Cristo el pecado siempre nos da una olla siempre nos da un placer siempre nos da una promesa y lo más importante el pecado siempre quiere mantenernos saciados es decir el pecado siempre quiere mantenernos sin hambre sin hambre que esté saciado que tengas el estómago lleno con las ollas del faraón porque si tú estás saciado si tú estás si tú tienes esa saciedad no extrañas a Dios lo que más teme el demonio para tratar de controlarnos en su propósito de controlarnos lo que más teme el demonio es que tú extrañes a Dios si tú llegas a extrañar a Dios si tú llegas a sentir nostalgia de Dios si tú llegas a tener hambre de Dios empiezas a salir del dominio de Satanás empiezas a salir del dominio del pecado por eso el pecado sigue utilizando la estrategia del faraón la estrategia del faraón es tenerte contento la estrategia del faraón es tenerte saciado y cuanto más saciado estés cuanto más contento estés en tu estado actual menos te pondrás en movimiento hacia Dios por eso el faraón necesita que ellos no piensen en nada distinto sino en producir consumir y entretenerse que es la rueda en la que nos tiene metidos el pecado desde hace siglos desde todos los tiempos entonces el pecado necesita que nosotros estemos saciados y por eso cuanto más viciosa sea nuestra vida con los vicios de droga o de sexo o de dinero o de poder de todos los ídolos que han denunciado todos los predicadores a medida que estamos saciados se nos quita el hambre y por eso la salvación es que se acabe esa saciedad la solución es que se acabe esa saciedad falsa ese alimento falso para que llegue el alimento verdadero cerremos esta segunda parte entonces la segunda parte se llama la estrategia del faraón y lo podemos resumir en esta frase la estrategia del faraón como tirano inteligente es mantener contentos a sus esclavos la estrategia del faraón como tirano inteligente es mantener contentos o puedes poner todavía mejor saciados a sus esclavos mantener saciados a los esclavos y de aquí pasamos a la tercera parte entonces que es lo que hace Dios Dios tiene que sacarte de la falsa saciedad para llevarte a la verdadera hambre ahí empieza la conversión salir de la falsa saciedad para empezar a sentir la verdadera hambre y luego pasar como dijimos en el primer punto de la verdadera hambre al verdadero alimento y ese alimento es el que Dios nos da en la persona de su Hijo Jesucristo por eso hay que comer a Cristo por eso hay que vivir de Cristo por eso hay que comulgar santamente pero el proceso es ese hay que destruir la falsa saciedad para llegar a la verdadera hambre y de la verdadera hambre llegar al verdadero alimento hay un detalle escriturístico muy interesante en el Padre Nuestro cuando decimos el Padre Nuestro en español decimos danos hoy nuestro pan de cada día en latín se dice pan en nostrum quotidianum dan novis odie quotidianum es la palabra en latín pan de cada día decimos en español resulta que esa expresión pan de cada día proviene de la versión del Padre Nuestro que nos da San Lucas pero ustedes saben que hay dos versiones del Padre Nuestro la otra versión es la de San Mateo en el capítulo sexto en el capítulo sexto no dice nuestro pan de cada día no dice pan cotidiano la expresión que aparece en el original griego es esta tonarton gemon tonetiusion da ahí sería danos danos leo dos gemin seameron ese es el texto griego tonarton gemon el pan nuestro tonarton gemon tonetiusion ahora vamos a hablar sobre triusion que tiene que ver con esto que estamos comentando el faraón tonarton gemon tonetiusion dos gemin seameron dos es el imperativo del verbo dar da dos gemin a nosotros seameron hoy lo interesante de esa frase en griego que es la original de San Mateo está en la palabra epiusion la palabra epiusion resulta que la palabra epiusion solamente aparece una vez en toda la biblia hay una versión en latín que traduce epiusion y lo traduce como super substancialen porque epi en griego es sobre como decirla epidermis usion es sustancia lo que tanto estudiamos en la metafísica clásica entonces epiusion quiere decir el pan supersustancial es tan difícil traducir la palabra epiusion que la mayor parte de las traducciones actuales del padre nuestro no traducen esa palabra sino que toman lo equivalente de san lucas pan en nostrum quotidianum dano visodie dano soy nuestro pan de cada día pero se queda sin traducir la palabra epiusion bueno yo he tenido que estudiar un poco este tema desde hace años y me ha llamado tanto la atención esa palabra porque la palabra usia de donde viene epiusion la palabra usia se suele traducir por sustancia pero usia que aparece también en la parábola del hijo pródigo representa lo que usted ha hecho realmente en la vida cuando el hijo menor le pide al papá en la parábola del hijo pródigo dame la parte de la herencia así se suele traducir en griego dice dame la parte de la usia es decir de lo que tú has hecho en la vida de lo que tú eres de lo que tú has hecho y entonces lo epiusion lo supersustancial hace referencia a eso que es lo más propio y auténtico lo que es absolutamente propio y auténtico es como si dijera danos el pan propio pero el propio danos el pan verdadero danos el alimento que alimenta danos el verdadero pan ese es el sentido de la palabra epiusion danos el pan auténtico el pan que tiene todo el alimento el pan que tiene toda la fuerza el pan que de verdad alimenta eso es lo que pedimos en el padre nuestro según la versión de san mateo ya dijimos que la versión de lucas dice el pan de cada día que no está mal claro como conecta esto con nuestro tema fíjate la secuencia que llevamos estrategia del faraón como tirano inteligente mantener a los esclavos contentos mantener a los esclavos saciados estrategia de dios llevarlos al desierto para que recuperen el hambre porque cuando recuperen el hambre verdadera se preparan para recibir el alimento verdadero lo mismo hace dios con nosotros lo mejor que le puede suceder a una persona en pecado lo mejor que le puede suceder a una persona que está atrapada por sus vicios lo mejor que le puede suceder a una persona que está metida en un esquema de corrupción o en un sistema de explotación lo mejor que dios le puede regalar a esa persona es que empiece a sentirse inconforme insatisfecho que empiece a sentir esto no me llena y sabe una cosa esa es la mata de las vocaciones la mata de las vocaciones es eso como queremos que nuestra diócesis del espinal se llene de abundantes y buenas vocaciones que necesitamos que muchos muchachos sientan que la vida no les satisface sientan que lo que ofrece este mundo no les llena necesitamos muchachos libres del faraón necesitamos jóvenes hombres y mujeres porque también queremos consagradas necesitamos muchachos que sientan nostalgia del infinito que sientan hambre de santidad que sientan que lo que les da este mundo no basta cuando eso sucede cuando la persona empieza a sentir esto no me llena es el momento es el momento de cantar las alabanzas y decirle al señor otra vez lo hiciste gracias señor muchachos jovencitos que estén contentos con este mundo que estén contentos con el dinero que da este mundo con el placer que da este mundo con los honores que da este mundo muchachos que estén contentos esos nunca entrarán al seminario nunca necesitamos muchachos descontentos pero entiéndemelo bien necesitamos muchachos insatisfechos muchachos que aunque estén trabajando digan que bueno tener este dinero pero no me llena muchachos que digan que hermoso tener una familia pero hay algo dentro de mi que no me llena y es bello tener una familia y hay que trabajar por la santidad de la familia necesitamos jovencitas que digan que bello tener un cuerpo perfecto y que todos me admiren cuando camino por la calle o que bello tener un hogar hermoso con muchos hijos o que bello tener un hombre que me ame toda la vida y todo eso es bello y todo eso es parte del plan de Dios pero necesitamos jovencitas que miren todo eso y digan todo eso es bonito todo eso es bello pero no me llena esos jóvenes esos muchachos y esas chicas insaciables los que no están contentos son los que un día llegarán a las puertas de un seminario y entonces le preguntarán en el seminario y usted que quiere y entonces responderá no lo tengo completamente claro pero es que el mundo no me llena yo quiero saber más de Cristo yo quiero servir a Cristo esa es una vocación las vocaciones se construyen sobre corazones insaciables tercera frase las vocaciones se construyen sobre corazones insaciables y ese es el regalo que Dios le dio a su pueblo al sacarlo al desierto los engaños del faraón se acabaron otra frase que te puede servir parecida los engaños del faraón no funcionan en el desierto los engaños del faraón no funcionan en el desierto por eso Dios llevó a su pueblo al desierto donde no había la trampa de la olla porque la olla de carne era una trampa era una trampa para mantener los esclavos cuidado cuidado mis hermanos porque los tiranos del pasado y del presente siguen utilizando el mismo recurso hoyitas de carne para tenernos contentos y tranquilos dichosos dichosos los que no se dejen saciar de las ollas del faraón dichosos los que emprendan el camino del desierto dichosos cuando sientan esa hambre y entonces puedan decir lo de ese antiguo canto católico que ustedes van a cantar conmigo en este momento así sentados no podemos no podemos caminar con ángel a tu sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre señor no podemos caminar con hambre pero el hambre ya lo dijimos desde el principio es un regalo y es un regalo que Dios te separe de la olla y esa separación de la olla tiene que empezar en tu corazón que tu sientas en tu corazón no me sacia no me sacia esto tengo un trabajo pero no me sacia tengo un futuro pero no me sacia regalenme un minuto para contarles que ese fue mi testimonio de vocación religiosa y sacerdotal yo estudiaba física y matemáticas en la universidad nacional de Colombia debo decirlo para efectos de este testimonio mis resultados académicos bendito el señor eran tan buenos que yo tenía beca completa en la universidad porque me iba muy bien estaba empezando a aprender alemán porque iba a hacer un doctorado de física de partículas en Alemania todo estaba organizado mi familia super feliz super feliz tenemos un hijo que es un gran estudiante que tiene un futuro que se va a ir para Europa que va a hacer un doctorado pero Dios me regaló a través de la Virgen porque fue María Santísima la que intervino ahí Dios me regaló a través de la Virgen un regalo tan grande el regalo de no sentirme saciado de no sentir que eso me llenaba ya he contado varias veces yo estaba en clase de mecánica analítica uno en un salón que yo puedo ir hoy a la Universidad Nacional en Bogotá y decirle cuál es el salón y dónde estaba sentado yo porque así me marcó el amor de Dios y era un tema interesantísimo un tema interesantísimo la primera vez que yo oía sobre cómo se podía parametrizar el movimiento sin utilizar coordenadas de espacio y tiempo un tema maravilloso y una docente excelente ninguna queja tengo de eso pero por una razón que yo no conozco pero que Dios sí sabe yo empecé a sentir que ese no era mi sitio y yo empecé a sentir que yo necesitaba encontrarme con la Santísima Virgen y es la cosa más loca del mundo cómo puede estar uno estudiando mecánica analítica y sentir que le hace falta encontrarse con la Virgen pero eso me pasó para que usted vea el poder que tiene la Virgen atrayendo las vocaciones entonces Dios nos lleva al desierto y nos vuelve insatisfechos si yo fuera promotor vocacional uno de mis criterios importantísimos sería hay que detectar si este joven o esta joven según el caso está insatisfecho porque sólo cuando el joven está insatisfecho se está rompiendo el hechizo de las ollas del faraón y cuando se rompe ese hechizo empieza la verdadera hambre y ese sentir sólo Dios me llena ese sentir sólo Dios sólo Dios ese sentir es el que te lleva al seminario y en el seminario pasarás decepciones y en el seminario y en la vida sacerdotal encontrarás decepciones porque no todo es hermoso y color de rosa encontrarás decepciones y encontrarás antitestimonios y encontrarás frustración y encontrarás que el principal estorbo son tus propios pecados pero que te seguirá moviendo te seguirá moviendo el hambre el hambre porque hay sacerdotes que caen en pecados tan tristes seguramente yo soy uno de esos porque a veces los sacerdotes caemos en pecados tan tristes y sin embargo a través de la confesión y de una nueva conversión nos levantamos que es lo que nos hace levantar el hambre es que ya no entiendo mi vida sin el Señor que le he fallado como seminarista si que le he fallado como sacerdote si porque por algo uno tiene que confesarse si hasta el Papa se confiesa por favor que he fallado si pero que es lo que me hace levantarme he visto malos testimonios si he visto sacerdotes que nos hacen ruborizar de lo que es el sacramento del orden si y que hace que tu sigas que eres más virtuoso no que eres más fuerte no que es lo que te hace seguir el hambre oh Dios tu eres mi Dios por ti madrugo mi alma esta sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca acostada sin agua esa es esa es la fuerza entonces Dios llevó a su pueblo al desierto y en el desierto encontró el hambre y termino esta primera enseñanza con este pensamiento del profeta Oseas el desierto que seguramente es el lugar menos romántico que uno pudiera imaginar es el lugar del amor por eso Dios dice a su pueblo interpretando a ese pueblo como la asamblea de Israel y enclave femenina yo la llevaré al desierto a esa asamblea de Israel yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón como en los días de su juventud el desierto es el lugar del amor en clave cristiana en clave bíblica ¿por qué? porque en el desierto no funcionan las ollas del faraón en el desierto el demonio no puede esconderse por eso en el pasaje de las tentaciones el demonio tiene que mostrarse abiertamente tiene que mostrarse y proponer sus propuestas sus ofertas a Cristo en el desierto en el desierto no puede esconderse yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y me responderá como en los días de su juventud y ya no me llamará Baal mío ¿qué significa esa palabra en Isaías? la palabra Baal es un nombre común no es un nombre propio Baal significa uno de los muchos dioses que se adoraban en Canaán es decir ya no me tratará como un ídolo más ya yo no seré un amor más y eso es lo propio de un seminarista y es lo propio de un sacerdote y de un obispo que Cristo ya no es un amor más es mi amor es el amor de mi alma porque sin él no me entiendo porque en él está toda mi vida el desierto es el lugar del amor según Oseas el desierto es el lugar del amor una santa a la que le debo mucho Santa Catalina de Siena alguna vez le escribía una carta a una sobrina suya que había entrado al convento y como toda persona que inicia la vida religiosa o la vida sacerdotal tenía sus dificultades sus crisis y mira el consejo que le da Catalina a su sobrina busca reposo en la cruz cualquiera diría pero está loca esta Catalina como así que reposo en la cruz en la cruz no hay reposo Catalina no tenía no tenía un acceso tan abundante a la Biblia como tenemos nosotros pero el espíritu que inspiró la escritura es el mismo que la movía a ella porque dice ella busca reposo en la cruz hermanos porque toda la teología del desierto ha pasado a la cruz la cruz es el lugar del amor la cruz es el lugar del nuevo desierto y cuando Cristo dijo que cada uno de nosotros tenía que tomar su cruz no estaba diciendo simplemente aguanten aguanten mi hijos porque para que se metieron a esto no es una invitación a decirnos aguanten es la clave del amor porque aquel que permanece en el misterio de la cruz permanece en el misterio del desierto y permanece en el misterio del amor verdadero del hambre verdadera y la persona que permanece en el hambre verdadera recibirá el pan verdadero y el que recibe el pan verdadero se alimenta de verdad ese es el pan epiusium ese es el pan supersustancial ese es el alimento de verdad eso es lo que da el hambre verdadera entonces cuando Cristo decía que cada uno tome su cruz no es simplemente como advirtiéndole a la gente esto va a ser duro también está eso pero lo principal de tomar la cruz no es simplemente prepárense para aguantar lo principal de la cruz es ahí está el desierto ahí no alcanza el faraón ahí no funciona la olla del faraón ahí te aguardo porque ahí te amo ese es Jesús y esa debe ser la espiritualidad sacerdotal y esa debe ser la espiritualidad del seminarista y de la novicia y de la religiosa una espiritualidad marcada por este bendito misterio que es el misterio de la cruz porque este es nuestro desierto es nuestro desierto portable hoy todos cargamos computadores portables que llamamos celulares o móviles pues el desierto portable es la cruz que Dios te concede para que tengas hambre verdadera y encuentres el alimento verdadero hermanos ese alimento verdadero estaba representado por aquellas codornices representado simbolizado por aquel maná simbolizado pero esa era la figura la figura la realidad estaba por venir y la realidad se llama Jesucristo el es el pan verdadero y sobre ese aspecto de como Cristo en el desierto de nuestra vida nos alimenta eso comentaremos Dios mediante en nuestra siguiente predicación les pido que se pongan de pie para una breve oración me disculpan que esto es un poquito escuelero yo soy un poquito escuelero por eso digo tomen apuntes todas esas cosas casi nadie hace caso pero yo lo sigo diciendo entonces como soy escuelero repitan por favor después de mi esta sencilla oración Señor Jesucristo hoy comprendemos que hay una saciedad falsa danos corazones insatisfechos corazones que tengan hambre de ti porque el que tenga hambre y sed de ti nunca quedará defraudado gracias por tu providencia consérvanos en tu alianza y en tu amor amén